hola que tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo acá nosotros trabajando como de costumbre estamos a una temperatura de 32 grados me imagino pero bueno hoy quería comentarles el problema que tengo en esta heladera en este refrigerador es una marca electrolux es una no frost el problema que tiene es que tiene una pérdida yo la dejé presurizando en 80 lo dejé ayer a las 7 de la tarde aproximado y hoy son como las 4 así que se nota que perdió bastante presión de nitrógeno y voy a tener que hacer lo siguiente obviamente coloque con detergente con la espuma y acá acá pero nada acá también acá hay un poquito de aceite pero casi nada me parece que la pérdida fuera en el evaporador arriba pero bueno ya lo presurice así que bueno hay que tomar medidas voy a tener que hacer lo siguiente vamos a presurizar el circuito independientemente vamos a separar lo que es el sistema de alta con el de baja para saber en dónde está la pinchadura puede ser que esté en el evaporador o puede ser que esté tal vez en las soldaduras acá en el condensador o en el principio del filtro pero bueno vamos a ver eso voy a cortar ahora esto voy a cortar acá y luego voy a tener que soldar para que no salga el gas o el nitrógeno por acá y también voy a desoldar el retorno de baja y acá vamos a soldar una válvula de servicio para poder ingresar con el nitrógeno y presurizar porque me dijo la dueña que esté el refrigerador estuvo trabajando como tres meses tres meses de trabajo y de a poco fue dejando de enfriar o sea que hay algún problema acá vamos a proceder entonces con el trabajo y voy a cortar en este en este lugar pero antes obviamente voy a sacar todo el gas bueno no es gas es nitrógeno perdón vamos a sacar todo el nitrógeno bueno como se puede ver acá ya ya desolde el cañito de de baja sería el retorno acá le hicimos el corte al capilar obviamente aquí lo vamos a obstruir vamos a dar una usna soldadura y acá también vamos a dar un puntito para que no pierda presión cuando le apliquemos acá todo lo que es el evaporador y otra cosa que como vamos a trabajar con el motocompresor sin el caño de baja es conveniente taparlo yo lo puse un tapón citó de un motocompresor nuevo que tenía acá entre mis cosas siempre ando recolectando las cositas para poderlo re usar ahora lo que voy a hacer vamos a soldar ven que es este una válvula de servicio igual que esta la uso siempre para poder hacer este tipo de pruebas vamos a re usar lo ideal sería usar una así pero para que vamos a tirar dinero porque esto cuesta nada es regalado así que al que le gusta economizar puede usar así yo a esto lo voy a soltar un cañito de un cuarto lo vamos a alargar y eso lo vamos a soltar ahí y el que quiere usar algo nuevo también puede hacer lo que le parezca conveniente pero es mi forma de trabajar yo trato de economizar no sé si de economizar me gusta hacer me gusta re usar las cosas no desperdiciar las a no ser que realmente ya no sirva recién vamos a tirarlas hacer cualquier cosa así que bueno nada eso simplemente como comentario porque después no va a haber alguien que diga por qué estás haciendo así que eso no se debe hacer bueno bueno voy a comenzar a soldar voy a soldar luego les muestro cómo vamos a presurizar con el nitrógeno voy a soltar ahí y vamos a hacer vamos a continuar con el vídeo ahí como se puede observar ya está ya son de él esta válvula de servicio al al caño de retorno y también a carlos se lleve bien para que no pueda retornar o por para que no tenga fuga y ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar nitrógeno a ver vamos a presurizar con unos 80 otra vez vamos a meter de a poco y vamos a esperar que le haya 80 ahí se puede observar está a 85 vamos a dejar de todas maneras vamos a poner un poquito de espuma a estos lugares pero quedó soldado bien esta prueba es muy importante para qué qué es lo que vamos a determinar con esto si la fuga está en el evaporador acá arriba o la fuga estaba en el lado de alta o también puede ser en la soldadura que está acá en entre el baja el de baja y la salida del motocompresor así que bueno hay que tener paciencia lo voy a dejar aproximadamente unas 5 horas y si es que no me alcanza el tiempo lo dejo hasta mañana siempre conviene hacer el trabajo con calma porque hay que darse el tiempo para pensar para poder hacer las cosas bien bueno vamos a continuar más adelante se puede ver está en 80 p6 lo presuricé a 85 pero tiene una pérdida la pérdida acá soldamos una válvula de servicio para poder ingresar por el caño de retorno el cual viene para acá pero no pudimos encontrar la pérdida está medio complicadito pero no imposible se puede observar acá pusimos con espuma pero no hay indicios de que tiene alguna pérdida no siempre son fáciles las cosas pero vamos a darle solución voy a tener que sacar todo el evaporador y vamos a tener que sumergir a un tacho con agua y podemos encontrar de manera más fácil porque es una micro pérdida o sea no se puede apreciar a simple vista de que no tiran nada de burbuja acá y si fijo Gracias.